Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a iniciar un nuevo tutorial que tiene que ver con UnitTest en Python. ¿Por qué empecé este tutorial? Básicamente porque si ustedes son más o menos seguidores de mi canal, se dan cuenta que hay tutoriales de Selenium con Java y con Python. Y en algún punto yo empecé a explicar cómo usar UnitTesting en Java, a través de TestNG, pero no lo hice con Python. Así que, para saldar esa deuda, y para seguir explicando cosas que tienen que ver con Automation, no solamente para los que hacen automatización de pruebas, sino para los programadores es totalmente imprescindible entender cómo funcionan los UnitTest. Ya sabrán los que se dedican a hacer un tiempo largo a esto. Me decidí a comenzar con este tutorial. Así que bueno, adelante con esto. Antes de empezar, lo único que les quería decir, esto es para Python 3. A mí me gusta usar como id PyCharm. Si les gusta, usenlo. Si no les gusta, usen otro. Es lo mismo, vamos a ver que a los hechos prácticos va a ser lo mismo usar este, usar otro. Porque les voy a explicar después cómo correr esto desde cualquier lado. Entonces, arranquemos. ¿Por qué usar UnitTest en Python dentro de todas las librerías? Porque existen más librerías para UnitTesting. Pero UnitTest ya es como el estándar, si se quiere. O sea, no sé si oficialmente, pero es como lo más usado de todo. Hay un montón de otras cosas para hacer UnitTest. Pero como es el más extendido y el más usado y el que seguramente en la mayor parte de los proyectos que usen con Python que hagan pruebas unitarias les van a pedir. Pues bien, arranquemos con ese. Más adelante podríamos llegar a hacer tutoriales de otras librerías. Pero bueno, empecemos con este. Y obviamente, para empezar con esto, tenemos que hacer un import de UnitTest. ¿No? Porque así metemos la librería. Voy a crear una clase que va a contener todas las pruebas que estamos metiendo. Vamos a empezar por la práctica y después vamos a explicar un poquito qué es lo que estoy haciendo y por qué estoy haciendo esto. Entonces, voy a hacer acá la clase MisTest. Donde heredo UnitTest.testcase. Y acá voy a poder poner todos mis casos de prueba dentro de esta clase. Todos los casos de prueba van a tener que empezar con la palabra Test. Para ser identificados como tales. ¿Sí? Y, como siempre les recomiendo, traten de que sean fácilmente identificables los casos de prueba con los nombres que le ponen. Por ejemplo, yo acá voy a hacer, vamos a hacer casos de prueba súper sencillos, súper pavos y súper entendibles. Obviamente yo le puse suma porque acá solamente voy a verificar una suma. Pero, estos son consejos y esto no estaba pensado dentro del video ponerlo. Pero, como saben, como esto es a toma única, a veces se me ocurren cosas para poner y decir. Y las tengo que terminar diciendo. Muchas veces van a tener que poner el número del caso de prueba, no sé, correspondiente con Jira, Teslin, con lo que ustedes tengan ganas o lo que estén usando. Pero, la idea es que quede bien identificado qué es lo que se está testeando. Todo lo que voy a tener, en mi caso, es unas articles de... Está autocompletado, no lo vi venir. 2 más 2 y 4. Vamos a explicar un poquito qué es lo que pasa acá. Yo creé mi método, que es un test. Como ven, empieza con test. Y lo único que dice esto, es que se llama una assertion. Básicamente una assertion es la comprobación de si un caso está bien o está mal. Donde yo le voy a pasar dos parámetros. Porque esto es si es igual. Y si es igual, dos cosas. ¿No? 2 más 2 y 4. Como si retorna true, o sea, si estas dos cosas son iguales, entonces el caso de prueba va a haber pasado. Si retorna true, esto va a haber retorno a true. Entonces el caso pasó. Y si yo pusiera algo que sea distinto, esto daría false. Por lo tanto, el caso fallaría. Y ahora ya lo vamos a ver eso. Ahora voy a hacer un segundo caso. Entonces, def test resta. Vamos a usar otro assert. Después vamos a hacer los videos sobre los asserts. ¿No? Acer true. Vamos a poner 1 menos 1 igual a 0. Acer true, lo que dice es que si lo que está acá adentro, que es un único parámetro, da true, entonces va a devolver true. Y si no, va a devolver false y va a fallar el caso. Bien. Algo que me gustaría que entiendan. Muchas veces no en los unit tests que usan un solo assert, por lo general. Pero muchas veces, dependiendo como esté hecha la arquitectura de los test cases, los test cases tienen más de un assert. Entonces, solo que un assert de true no quiere decir que el caso está bien, sino que por lo menos se cumple esa condición. Listo. Dicho esto, en términos de paréntesis, volvemos a lo nuestro. Fue un pequeño extra que se me estaba pensando recién mientras decía que un assert es decir que el caso de prueba está bien y eso es parcialmente cierto. O sea, sí, solo sí usamos un solo assert. Bien, volviendo a lo nuestro. Ahora, necesitamos ejecutar estos casos. ¿No? Necesitamos mandar el launcher de estos casos. Como siempre en Python. If name. Equals. Main. Un día voy a tener que hacer una explicación de esto en el tutorial de Python, que lo tengo un poquito olvidado. Ya lo vamos a retomar y vamos a hablar de esto. ¿Por qué hacer esto? Pero es como pensar en el main de cualquier lenguaje de programación. Si lo quieren así. Unittest.main. Y con esto, deberíamos poder correr nuestros dos casos. Entonces, los corremos de acá. Fíjense que corrieron los dos casos y pasaron en 0.004 segundos. ¿Verdad? Yo podría hacer que falle. Si lo ejecuto. Fíjense que me falló. Me dice que 4 es distinto de 3. Por ende, en este caso, no puede andar. Acá estoy usando PyCharm para ejecutar los casos. Pero si yo usara PyCharm o, no sé, usara cualquier cosa. Y los quiero correr porque los temblanos tengo que correr desde consola. Por lo que fuere. Porque lo tengo en un proceso batch. O porque lo tengo donde sea. Yo podría hacer directamente Python y el archivo. Le puse test.py. Lo corro. Y me corrió mis dos pruebas. Hasta, generalmente, va a correr un poquito más rápido que en el PyCharm. Porque se evita toda la interfaz gráfica. Pero bueno. Sacando eso. Esta es una explicación muy básica de cómo funciona Unittest. A medida que pasan los capítulos. Vamos a ir agrandando el conocimiento. La cantidad de cosas que se pueden aprender de Unittest es realmente enorme. Vamos a ver si todo lo vamos a meter dentro de la lista de reproducción de Unittest. O si de nuevo las cosas de buenas prácticas las vamos a sacar. Hacia otras listas. Vamos a explicar ciertas cuestiones. O, quizá, ya que estoy haciendo un proyecto en Flask. Que más adelante voy a compartir con ustedes. Mostrarles cómo integrar estas pruebas unitarias a un proyecto existente. Y no como un proyecto aparte. A veces se hace mucho eso. Así que. Nada. Espero sus comentarios. Espero críticas. Espero que me expliquen qué es lo que quieren entender. Si no se entendió algo, pregúntenmelo y se los voy a contestar. Todos los comentarios que me hagan me van a servir para saber para dónde orientar también este tutorial. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Y espero que se haya entendido de qué va todo esto. Si les gustó el like, como siempre. Suscríbanse. Hay mucha gente. Ya somos un montón. Somos mil cuatrocientos y pico. Estoy re contento. Y nada. Quiero más programadores, automatizadores y todo eso. Que se unan así. Porque me gusta charlar con ustedes. Me encanta intercambiar cosas con ustedes. Con muchos hablo por Twitter. Y un montón de cosas. Y realmente estoy muy contento de poder contactarme con todos ustedes. Así que bueno. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Y nos vemos la próxima.